Bueno, pues se inició Saltillo con cero defunciones el primer día del mes de marzo y tan solo tres nuevos contagios en las últimas 24 horas. Es un excelente inicio de mes después de los dos primeros meses tan complicados que tuvimos por la pandemia. Durante las últimas 24 horas no hubo un solo fallecimiento en Saltillo a causa del COVID-19 y solo se presentaron tres nuevos contagios en esta capital que hoy presenta 203 casos activos y que este lunes cerró con tan solo 56 hospitalizados en áreas COVID de hospitales públicos y privados, lo que refleja que la pandemia sigue bajando en todos sus aspectos. En el estado este lunes se registraron tres decesos por COVID-19 y únicamente surgieron 23 nuevos contagios, según el reporte emitido la tarde de este lunes por el plan estatal de prevención y control de la Secretaría de Salud del estado. De tal manera, el estado inicia el mes de marzo con tres fallecimientos, dos mil 71 en lo que va del 2021 y cinco mil 664 desde que llegó la pandemia. Los tres fallecimientos de este lunes, dos en Monclova, dos hombres de 74 y 63 años y un fallecido más en Francisco y Madero, un hombre de 74 años. En los tres casos se trataba de pacientes ya registrados como contagiados ante las autoridades de salud. Saltillo no registró fallecimientos, por lo que se mantiene con 418 decesos por COVID-19 en lo que va del 2021 y mil 814 en todo el tiempo que llevamos de pandemia. Al momento, Coahuila presenta 909 casos activos y un total de 172 hospitalizados en todo el estado. 64 en Torreón, 56 en Saltillo, 24 en Piedras Negras, 17 en Monclova, 6 en Ciudad Acuña y 5 en San Juan de Sabinas.